... ...Golo Pils es yogui... ...y la meditación forma parte de su vida cotidiana... ...reside desde hace 20 años en estas montañas de Rajasthan... ...en la India... ...pero esto también pertenece a su día a día... ...la construcción de un parque termosolar... ...ya se levantaron más de 800 estructuras como estas... ...todavía hay que montar unos enormes espejos... ...donde se reflejará el sol... ...disponemos de un receptor muy moderno... ...con el que almacenar la energía durante 16 horas... ...queremos que esta planta funcione las 24 horas del día... ...lo que constituye una novedad mundial... ...el nuevo parque deberá abastecer a un ashram entero... ...un lugar de meditación y enseñanza de los Brahma Kumari... ...una hermandad espiritual a la que Golopilz pertenece... ...a los diversos encuentros que esta comunidad celebra anualmente... ...acuden más de 20.000 personas... ...los Brahma Kumari se sienten muy comprometidos con el medio ambiente... ...ya disponen de espejos solares en los tejados... ...los llamados hornos solares... ...los dispositivos generan vapor de agua... ...un vapor que abastece a toda la cocina... ...aquí se cocina tres veces al día curry vegetariano... ...para toda la comunidad... ...según el cocinero la comida cocinada con energía solar... ...es especialmente pura y sana... ...es maravilloso... ...un regalo de Dios... ...el sol procede de Dios... ...es así de simple... ...con él podemos cocinar sin problemas... ...para 20.000 o 30.000 personas... ...este parque solar... ...es un proyecto piloto financiado por los gobiernos alemán e indio... ...en el marco del programa National Solar Strategy... ...el gobierno indio quiere aumentar de forma sustancial... ...la cuota de energía solar... ...que hasta ahora tan solo alcanza el 1% del total... ...en Nueva Delhi, a casi mil kilómetros de allí... ...trabajadores de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional... ...coordinan el apoyo financiero junto con sus colegas indios... ...todo aquello que el parque necesita... ...se puede conseguir en la India... ...afirma el secretario de Estado del Ministerio de Energía... ...por ejemplo, el hierro colado... ...muy fácil de producir a pequeña escala... ...¿cuál es la mejor manera... ...de aislar el nuevo depósito de hierro colado?... ...todo ha de ser lo más barato y fácil de imitar posible... ...se estima que el proyecto necesita todavía 5 millones de euros... ...pero tanto el gobierno alemán como el indio... ...desean que el proyecto llegue a buen puerto... ...y destinarán más dinero para que pueda ser imitado en otros lugares... ...el objetivo, que no solo beneficie a los miembros de esta comunidad... ...sino también a gentes de todo el país. ¡Gracias! 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 ...